En el libro de San Judas, capítulo 1, versículo 16, en el libro de Jude, capítulo 1, versículo 16. Estos son murmuradores, guerrillosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os dicen, que en el postrero tiempo abrirá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales no teniendo el espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibir a los unos en piedad, discerniendo, mas hacer salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, obreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts, and they mouth great swelling words, flattering people to gain advantage. But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ, how they told you that there would be mockers in the last time who would walk according to their own ungodly lusts. These are sensual persons who cause divisions, not having the spirit. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And on some have compassion, making a distinction, but others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. Father, we thank you once again for your word tonight. Padre, le damos gracias una vez más por su palabra en esta noche. Y que de cierto su palabra en esta noche, Dios mío, toque en nuestros corazones. And I pray that truly may your word touch our hearts tonight, dear God. And may the Holy Ghost help us to understand that which you speak unto us today. Y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender aquello en lo cual usted nos habla a nosotros, Dios mío. Que de cierto bendito Dios Todopoderoso, su palabra siga transformando nuestras vidas día tras día. And that truly, dear God, may your word continue to transform our lives day after day. It is in you that we have put our trust, desde usted en quien hemos puesto nuestra confianza. Y de cierto es merecer para cada uno de nosotros que nuestros ojos sean abiertos contínuamente y diariamente. And it is necessary that our eyes be opened, dear God, continuously and daily, Father. That we may see that which is from you and that which is not from you. Que podamos ver aquello cual viene de usted y lo que no viene de usted. Que podamos comprender lo que su palabra declara a nuestros corazones. That we may be able to understand what your word declares unto our hearts. That we may not be deceived, Father. Que no seamos engañados, Dios mío. Y que bendito Padre Celestial, aún mantengamos nuestra fe en la palabra suya. And that, dear Father, we may maintain our faith in your holy word, dear God. Because it is your word that will help us to retain that eternal life in us. Porque es su palabra la cual nos va a ayudar a retener esa vida eterna en nosotros, Dios mío. Que Cristo ha pagado el precio por the price that Jesus paid for us, dear God. And so I pray that you not allow the enemy to rob us of your word or to cause us to doubt your word tonight. But we bind it and we cast it out of this place in Jesus' mighty name. So yo le ruego que no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta noche, ni que tampoco cause duda en nuestras mentes, Dios mío, tocante su palabra, sino que lo atamos y lo botamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. So eterno Dios Todopoderoso, glorifique su santo nombre sobre la vida de sus hijos en esta hora una vez más. So eternal Father, I pray glorify yourself over the lives of these children tonight. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amén and amén and amén. I've entitled this message, We Are Exhorted. El ente te lao este mensaje, somos, nosotros somos exhortados, hermano. Now, este es un libro muy pequeño, ¿verdad? This is a very small book. And I started with this scripture right here because basically the whole book has the same message. Y comencé con esta escritura aquí porque el capítulo este tiene el mismo mensaje, hermano. Y es un mensaje que muchas veces probablemente no le hemos puesto atención. And maybe it's a message that many a times we have not paid attention to. But you see, Jude is writing to the Christian. Pero aquí, Jude le está escribiendo a los cristianos, hermano. Y aún, para darles advertencia, ¿verdad? To give them a warning that the false teachers and false prophets have already gone into the church. Que los falsos maestros y los falsos profetas ya han infiltrado a un hermano las congregaciones de ese tiempo. You know, the same thing has happened here in our present age. Y lo mismo ha acontecido en esta época que nosotros estamos viviendo, hermano. Donde han entrado falsos maestros y se han llevado gente. Well, false teachers have come into churches and they've taken people with them. And, you know, they have the appearance of being godly. Y tienen la aparencia de ser, you know, piadosos, hermano. But, you know, we will learn that, you know, they have a purpose. And it's not a good purpose. Pero como vamos a aprender, tienen un propósito esas personas, hermano. Pero el propósito no es uno bueno. Now, this letter also serves us as a warning today concerning seducers and false teachers coming into the body of Christ and pretending to be servants of Jesus Christ. Now, esta carta también nos sirve a nosotros como una advertencia en este día, hermano. En este tiempo que nosotros estamos viviendo. Tocante los seducores y los falsos maestros que están entrando al cuerpo de Jesucristo. Pero aún y pretendiendo que son cristianos y que son de Jesús, que son enviados de Jesús, hermano. O que son enviados de Dios. Now, you can always tell, you know, he who comes from God. Because he who comes from God has, in one way or shape or another, has to produce some good fruit. Y así te da cuenta uno quién viene de Dios, hermano. O quién es enviado de Dios. Porque cada persona que es de Dios, hermano, está produciendo fruto, un tipo de fruto en su vida, hermano. Es imposible que un cristiano no produzca buena fruta solamente que no sea cristiano. And it's impossible for a Christian not to produce good fruit unless they are really not a Christian. Because then you have those that walk around with a Christian label, just like a label on a record. Y también hay aquellos que andan ahí con una etiqueta de que dice que es cristiano, como le ponen en los discos, ¿verdad? En los CDs. Pero nosotros no somos así, hermano. But we are not that way. Now, Jude describes the character of these evil men and seducers, ¿ok? As being murmurers, complainers, and walking after their own lust. Now, este Judas describe el carácter de estos hombres malvados y seductores como vienen siendo murmuradores, quejujumbrosos, aún según sus concupiscencias, hermano. You see, they have a purpose when they go into the churches. Tienen un propósito cuando entraban a las iglesias, hermano. Y no eran para levantar el nombre de Jesús and they were to lift up the name of Jesus. It was there to gain favor with the people. Era ahí para ganar favor con la gente, con los hermanos, hermano. Y ganarlos como de amistad and gain them over to themselves. Now, if you've been in church long enough, and if you've been in other churches also in the past. Now, if you've been in church that has split, that has been divided, and the half of the congregation goes this way, and the other way, the other half goes that way. And la mitad de la congregación se va por acá, y la otra mitad por acá. And what is the purpose that they divide? ¿Y por qué es el propósito que se han dividido? Porque el que causa la división dice, yo puedo hacer mejor trabajo que el que está ahí arriba. Because the one that causes divisions is the one that says, I can do a better job than the one that's up there. And there's a split. Y hay una división. But what happens to most of those people that follow? Those that have seduced them. Pero ¿qué es lo que acontece con aquellos hermanos, hermano? Aunque se van siguiendo a esa persona que los ha seducido, hermano. Pues la mayoría de lo que pasa es que se apartan de Cristo a pasar el tiempo, hermano. And the thing that happens is most of them walk away from Jesus as time goes by. Because they realize that what they thought they were following wasn't really from God. Porque se dan cuenta uno de ellos que en lo que se fueron después no era de Dios, hermano. And so we have to be careful. So nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. You know, a murmuring and complaining attitude that is nurtured and expressed in an individual life reveals the weakness and evil that lies within the person. And that's what they were. Aún una actitud de murmuración y queja que se nutre y expresa en la vida de un individuo revela la debilidad y la maldad que hace dentro de la persona, hermano. Y a lo mejor esto nos puede ayudar a nosotros, hermano, que si nos gusta murmurar o que si nos gusta quejarnos, hermano, que aprendamos que aún tiene su maldad, it has its evil to it, that it will not help us to grow spiritually, que no nos va a ayudar a crecer espiritualmente. So cuando Judas se está dirigiendo con las iglesias, hermano. And so when Jude is directing himself to the churches, he's giving them a warning. Le está dando una advertencia, hermano, to be careful where you go or what word you listen to. ¿Dónde vas o qué palabra estás escuchando, hermano? Aún porque, you see, sometimes when seduction comes in, it's like the enemy, ¿ok? Es como cuando entra la seducción, ¿verdad? Es como el enemigo, hermano. The enemy will give you a half truth, ¿ok? El enemigo te va a dar una mitad de verdad, hermano. Y la otra mitad es una mentira. And the other half is a lie. And so you believe that it's all true because there was something that was spoken that you know is true. Entonces uno se dice, bueno, esto es verdad porque hablaron algo que era de verdad y yo creo que eso es verdad. And so that's how seduction comes in. And understand, the devil is not going to tell you I'm going to seduce you, ¿ok? Y entiendes, el diablo no te va a decir, te voy a seducir. No te va a decir, hermano. Si te dijera, sería un tonto. ¿Ok? And if he did, he'd be a fool. But what does he do? He uses, oh, those persuasive words. ¿Pero qué le gusta esas palabras persuasivas, hermano? Aún ese con ese, en esa carisma, with that charisma, you know, like, wow, dude, you're good, man. Oh, man, tú estás bueno, hombre. And guess what we do many a time? We fall for it. ¿Y qué es lo que pasa con otro? Bueno, nos vamos de cabeza. Y, you know, and these individuals that were murmurs and complainers, such were these false teachers and deducers who murmur and complain against God's divine guidance and care for his people. Y estos aún así eran, hermano, estos falsos maestros y seductores que murmuraban y se cajaban contra la divina guianza de Dios y el cuidado para el pueblo de Dios, hermano. Now, you all see TV, right? Usted ve en la televisión. Some of you watch other ministries on TV. Usted ve otros ministerios en la televisión. There's a lot of crazy things that goes on, okay, in churches. Hay muchas cosas locas que acontecen en las iglesias, hermano. Y si no la ha visto, bueno, pues, bueno, Dios la ha librado. And if you haven't seen it, well, maybe God has delivered you from it. But there's some crazy things that go on that have nothing to do with the gospel. Pero hay muchas cosas que acontecen en las iglesias que no tienen nada que ver con el evangelio, hermano. Nada. Y si es una palabra que se da, es una palabra nomás para seducir la gente. And if it's a word that is given, it's a word to seduce the people, okay? It's like, I'll give you an example, okay? Le do un ejemplo. I remember seeing some years ago in this church, okay? On TV. Me acuerdo de ver años para atrás en la televisión, en esta iglesia, hermano. En esta iglesia estaban, you know, you know que cada uno de nosotros y como humanos, ¿verdad? And each one of us is humans. We all have need for money, right? Cada uno, ¿usted no tiene necesidad para dinero? Tenemos todo necesidad por dinero, hermano, en nuestra vida, okay? Pero a unas iglesias lo llevan a otro extremo, hermano. But some churches take it to the other extreme. And people are very easily seduced, okay? People that are barely making ends meet. Y hay al pueblo de Dios que muy fácilmente es seducido, hermano. Y especialmente aquellos que muy apenitas están, hermano. Y que le dicen a la gente, si tú das tanto dinero, Dios va a abrir las puertas del cielo y vas a ser un millonario. Y pues usted sabe que, teniendo necesidad en la vida, ¿qué vas a hacer? And you know that having a need in your life, what are you going to do? Well, people fall for it. La gente cae en esa trampa, hermano. And they do, and at the end, they have nothing. Y lo hacen y al fin no tienen nada, hermano. But, you know, the guy goes away with, you know, a bag full, a big bag full. Pero el predicador se va con una bolsa llena, hermano. You know, he used to have a problem sometime in the past here in the valley, too. Y había problema aquí en el valle también, hermano, tocante este asunto. Pero no le voy a platicar de eso porque entonces va a desanimar. Pero I won't tell you about that because then you might get discouraged. But I just want to warn you about those seducers and those false teachers. Pero no más, esta lección es para dar la advertencia, tocante los faltos maestros y los seducores, hermano. You know, they murmur against others. You know, these seducers, these complainers and these false teachers. Estos seductores y estos que se quejan, hermano, y estos faltos maestros. They murmur against others and the things they do. Murmuren contra otros y las cosas que ellos hacen. These are persons who are angry at everything that happens and never pleased with their own lives. Estos están enojados con todo lo que acontece y nunca están contentos con lo que está aconteciendo en sus vidas. They're never satisfied and nothing is ever good for them. Nunca están satisfechos y nada es bueno para ellos, hermano. No es nada bueno en nada. And as the apostle Jude mentioned concerning these men and women who creep into the churches. Y esto es lo que dice el apóstol Judas, hermano, tocante a estos hombres y a estas mujeres que se meten en las iglesias, hermano. Y se meten con un propósito de hacer ganancias para ellos mismos. And they go in there to make money for themselves. Basically, that's the bottom line. La línea de ver abajo es de andan buscando dinero, andan buscando aquellos, hermano, que tienen buen trabajo. They're looking for those that have a good job. They're looking for those that could be potentially good tithers. Y buscan aquellos que tienen la potencial de ser buenos, y esos son los que camin primero. And those are the ones that many times fall first. Why? Because you know how to talk to them. Porque sabes cómo hablar con ellos. And you are willing to not preach the word. To hold on to them. ¿Estás dispuesto a no predicar la palabra para mantenerlos en tu congregación? And so, you know, that happens. Whether we want to believe it or not. ¿Queremos creerlo o no, hermano? Estas son las cosas que acontecen en lo que se dice en la iglesia de Jesús. These are the things that are happening in the church that is called Jesus' church. And so, they walk after their own lust, their own will, their own appetite, and their own desire. So, estos andan sobre sus propias concupiscencias, su propia voluntad, su propio apetito, y sus propios deseos. Como dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 18, hermano. As Peter puts it this way in 2 Peter chapter 2, verse 18. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seban con las concupiscencias de la carne en desilusiones a los que verdaderamente habían huyido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. But when they speak great swollen words of emptiness, they allure through the lust of the flesh, through lewdness, the ones who have actually escaped from those who live in error. While they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption, for by whom a person is overcome, by him also he is brought into bondage. You know, sometimes these topics are not really topics that Christians want to hear. Muchos ocasiones estos temas, hermano, son los temas que los cristianos quieren oír. Pero usted sabe que probablemente los temas que no queremos escuchar son los que necesitamos en la vida. But you realize that those topics that we don't really care about are probably the ones that we need most in our lives. Because if you look at your life, okay, porque usted ve su propia vida, has there been a time when somebody tried to seduce you? And I'm not talking in a sexual sense, okay? Viendo usted su vida, hermano, no ha habido alguien que lo ha tratado de seducir, y no estamos hablando de seducirlo para que usted haga algo que usted sabe que está mal. Seduce you to do something that you know that is wrong, or that it kind of gives you that feeling that something is not right, o te da ese sentido, hermano, que tú sientes como que algo no está bien. I'm pretty sure that some of us have been at that point. Yo, ¿esto más cierto es seguro que algunos de nosotros hemos llegado a ese punto, hermano? Pero, ¿qué es lo que nos ayuda, hermano, para no ser engañados? But what is it that helps us not to be deceived? Well, first of all, it is the word of God, primeramente la palabra de Dios, and second of all is the Holy Ghost. En segundo lugar, es el Espíritu Santo. You see, because the Holy Ghost will give you what is right, and will show you what is right, and he will also put within you the little mechanism, like an alarm, to show you that it's something not right. Porque es el Espíritu Santo que nos muestra aquí lo que es verdad, hermano, nos muestra aquí lo que podemos recibir, pero también el Espíritu Santo es como una alarma en nuestras vidas, hermano, que cuando no está bien la cosa, tú lo vas a sentir dentro de ti. And so, aquí dice Pedro que hablan estas palabras arrogantes, and, you know, Peter says, they speak these great, swollen words of emptiness. Palabras vacías, hermano. In other words, in other words, as we would say, in real plain, right, they try to butter you up. Te tratan de mantequillar, you know. Why? To make you feel good. ¿Por qué? Para que te sientas bien. Y para hacerte pensar como que eres el gran yo soy. And to make you think like you're the great I am. That you're the greatest thing on earth. Y que eres la mayor cosa en este mundo, hermano. And so we have to be careful. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Because even the same people that do these things, porque la gente que hacía estas cosas en ese tiempo, como lo hacen en estos tiempos todavía, the people that did it back then and still do it today, they're slaves. They're slaves to that. Están en esclavitud a estas cosas, pero también aún dice aquí que, aquellos que han verdaderamente huyido de esos errores, hermano. But then it talks, Peter talks about, and even those that have fled from these people that were in error, they go right back. And they get seduced. And they go into bondage. Regresan para atrás y son seducidos, hermano. ¿Y qué son? Están en esclavitud una vez más. Now when you look at verse 17 and 18, ¿ok? Viendo el versículo 17 y el 18 en su Biblia, mírelo ahí en su Biblia. Now look at it in your Bible there. Que dice, Mas vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como dicen que en el postrero tiempo abrirá bulardores que andarán según sus malvados deseos. And it says in 17, But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of the Lord Jesus Christ, how they told you that there would be mockers in the last time who would walk according to their own godly lust. You see, Jude goes on to warn the brethren against such individuals, and for them not to think of it as a strange thing when these seducers rise up against the people of God. Y en esto vemos que Judas está dando la advertencia a los hermanos contra tales personas, ¿verdad? Y que los hermanos no piensen que es una cosa extraña que está aconteciendo cuando estos seductores se levantan contra el pueblo de Dios, hermano. You can take something that is good and not take care of it, and somebody can come in and destroy it. Tú puedes tomar algo que está bien, hermano, y si no lo cuidas, alguien puede entrar y destruir lo que Dios está haciendo. And it really doesn't take much to destroy a ministry. Y realmente no se lleva mucho para destruir un misterio, hermano. Todo lo que se lleva es nomás que una persona se una con otra persona. All it takes is for one individual to unite with another person that are negative, que son negativos, and that they don't like whatever is going on y que no les gusta lo que está aconteciendo, hermano, para que alboroten a los demás. To stir up the rest of the people and then create a split, a division, y luego crear una división o un quebrantamiento, hermano. And so, you know, Jude says, these guys are going to come in, ¿ok? Y Jude dice, estos van a entrar. And you'll always know when they come in. Y muchas veces los conoces cuando entran, hermano. Porque, bueno, you know, yo soy rudo para hablar en ocasiones. I'm rude when I speak sometimes. Maybe I am, maybe I'm not. A lo mejor si soy, no soy. But these individuals, they come with that charisma. Estos individuos tienen que tener esa carisma, hermano. Ay, que hasta te hace que hagas drooling, hermano. Aleluya. It makes you drool with that charisma. You kind of drool. You see Christians drooling, hermano. Ve los cristianos que están ahí, hermano. Bueno, no lo voy a decir en español porque no se ve muy bien, ¿verdad? But anyway, en inglés no más se ve drool, ¿ok? Entonces, buscan el diccionario de español y se dan cuenta lo que dice. Lo que significa. Now, you said that Christians should not allow such individuals to cause them to stumble in their walk with Christ. That his or her faith in Jesus not be turned to doubt. Because they will cause, if they cause division, they cause you to doubt the word of God. A un Judas le dice a los cristianos que no deben permitir que tales individuos los causen que se trompiesen en su caminar con Cristo. Que la fe de ese hombre, esa mujer en Jesús no sea volteada a dudar la palabra de Dios, hermano. Sino que a creer la palabra. But on the contrary, to maintain your faith in the word, mantener su fe en la palabra de Dios. These warnings were spoken also by the apostles to the church. Y esta misma advertencia se hablaron de la parte de los apóstoles a la iglesia, hermano. That such seducers and deceivers would arise in the last days to deceive and attempt to destroy man's faith in God. Que tales seductores y engañadores se levantarían en los posteriores días, hermano, para engañar a un y tratar de destruir la fe del hombre en Dios. Now, you know, there's, like, there's Christians that they don't believe there's a hell, okay. Como hay cristianos que no piensan que existe un infierno. Now, they may accept that there is a heaven, okay, because they think everybody's going to heaven. Y pueden aceptar que hay un cielo porque todos piensan que todos van para el cielo. Piensan que todos van a ir para el cielo. Now, usted sabe que usted puede convencer a una persona, ¿verdad? De tales cosas. You know that you can convince the individual of such things. If you speak it long enough, si lo hablas suficiente, por suficiente tiempo, hermano. Y así es como muchas veces los cristianos, la fe diminúe, hermano. Y no es que dejen de creer en Dios, es que están oyendo, escuchando palabras ahora que van contra la fe que tenían en el Señor Jesucristo, hermano. Eso muchas veces, así por eso muchas veces, podemos estar fuertes en el Señor en este día y luego una semana de aquí podemos ya estar como perdidos en este mundo. It's like we can be strong in the faith today and a week later just be lost in the world. So what happens in between? So que es lo que acontece entre medio, hermano. Bueno, como dice Judas, entran aquellos, te llegan aquellos que te convencen que no tienes que ser seguidor. You have those that will meet you and tell you that you don't have to be a follower of Christ. It's okay. Everybody's going to heaven because God's sending nobody to hell. Porque te dicen que todos van para el cielo. Dios no enviara a nadie en el infierno. Y no necesitas a Jesús para llegar allí y nomás ser una buena persona. And you don't need Jesus to get there. All you need to do is just be a good person. Well, if you can believe that, then, well, you know, that's right. Y si puedes creer eso, pues está malo, hermano. First Timothy chapter 4, verse 1. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Now I want us to understand one thing, okay. Quiero que comprendamos una cosa, hermano. El enemigo nunca te va a decir que te va a hacer pecado, okay. The enemy is never going to approach you and tell you, I'm going to make you sin. He's not going to tell you, I'm going to make you lust. No te va a decir tampoco que te va a hacer que tengas lujuria en tu vida. No te va a decir que te va a hacer un ladrón. And he's not going to tell you, I'm going to make you a thief. He's not going to tell you, I'm going to keep you from going to heaven. Y no te va a decir, te voy a retener para que no vayas para el cielo. Pero, pero, no te lo va a decir, hermano. Pero, aún, va a usar tácticas. Puede usar tácticas. Puede usar palabras. Para engañar a la persona. But he can use tactics or he can use words to deceive the people. Understand one thing. Whether you know it or not. Entiende una cosa, si lo conozca o no lo conozca. The devil knows the Bible, okay. The devil knows the word of God. El diablo conoce la palabra de Dios, hermano. How do I know? Look what it says in Luke chapter 4. Mira lo que dice en Lucas capítulo 4. El diablo recitando en la Biblia de Cristo en el tiempo de la tentación. The devil recited the scriptures to Jesus when he was in the 40 days of temptation. He knows. And he knows what makes you an eye tick. También en la parte se da cuenta que es lo que te mueve y que es lo que no te mueve, hermano. What do you think that sometimes you feel discouraged? Porque tú crees que en ocasiones te sientes desanimado. Es porque te cansaste, te levantaste una mañana y dijiste, ahora este día voy a vivir desanimado. Is it because one day you woke up and you said, today I'm going to be a discouraged individual. I choose to be discouraged today. Yo elijo de ser desanimado en este día. No. Es porque llega algo a tu mente, llega algo a tu corazón. Something arrived in your mind, something arrived in your heart. And it is something that is spiritually spoken, so to say. Es algo que es espiritualmente hablado a ti, hermano. A la persona. Y luego de repente el gozo que tenía ya no es gozo. Ahora es tristeza. And that joy that they had is no longer joy. Now it's like sadness. First Timothy 4.1. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En pero el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, dice. Pero el Espíritu Santo dice manifestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Now, have you been a Christian long enough? You've seen some of these things that have happened in this world. Si usted es un cristiano por un buen tiempo, hermano, yo creo que usted ya ha visto cosas que han acontecido aún en este mundo, hermano. You know, remember that guy from Florida? ¿Se acuerda de ese hombre de Florida? Que primero andaba diciendo que era Jesús. That first of all he was saying he was Jesus. And he had a great following. Y tenía una gran cantidad de seguidores, hermano. Y era mundial también, and it was worldwide. And he had, I don't know how many churches, y tenía que saber cuántas iglesias, hermano. But he had a lot of people that were following him because he was telling them, I am the Christ. Porque le estaba diciendo él, a los seguidores de él, que él era el Cristo, hermano. Bueno, se cansó de ser el Cristo. So one day he got tired of being the Christ. Now he's the devil. Now he's the devil. And so now, guess what happens? So, ¿qué tú crees que acontece ahora? Todos los seguidores de él, si lo busca, a lo mejor lo puede encontrar en YouTube. If you look for it, maybe a search word, you might find it in YouTube. But it was on the TV. Pero estaba en la televisión. Los seguidores de él, cuando él les dijo que ahora era Satanás, he told his followers that he was Satan, they all went and marked themselves with the 666. Todos ellos se fueron y se marcaron con el número 666. Y salían en la televisión estos seguidores de él, bien contentos que tenían la marca. And his followers would come out on TV, saying they were very happy, delighted, that they received the mark. Then he died. Después de murió. That's what happened. Eso es lo que acontece, hermano. You see, there's a lot of crazy things that go on in this world, okay. Hay muchas cosas locas que acontecen en este mundo, hermano. Y cosas locas también que acontecen en la iglesia. And crazy things that happen in some churches. And maybe you've not, well, maybe thank God that you've not been exposed to that. Y el amor le da gracias a Dios que no ha tenido que ver estas cosas, hermano. Pero eso nos sirve a nosotros como por ejemplo de qué evitar, hermano. But that helps us, you know, as an example of the things that we should avoid. Now, I can tell you personally, there was this lady, and I've shared this before, y lo ha compartido esto también. There was this lady here in the valley, and she was a godly woman, and she was used by God to minister to women. Había esta mujer piadosa, ¿verdad? Y aquí en el valle, y esta mujer era usada por Dios, hermano. Y Dios la usaba para ministrarle a las hermanas. And that was basically her ministry. Era básicamente su ministerio, ¿verdad? And then one day, you know, I guess she got married with, well, she divorced her husband, and then she got married with another guy. So una vez se divorció, y luego se casó con otro. And then the next thing we hear, okay, about her, y lo después de que le llamamos yo a mi esposa de ella, is that she had joined this church in Florida. That guy I was telling you about, que se habían unido con esa iglesia de Florida, hermano. Y estaban predicando ese mensaje. And they were preaching that message, whatever that message was. Pero no era un mensaje de salvación, hermano. But it wasn't a message of salvation. You see how easy it is? ¿Ve que tan fácil es, hermano? You see, sometimes we think, oh, nobody can ever take me from Jesus. Mucha vez nosotros pensamos, hermano, en arroganza, ¿verdad? And we're being arrogant if we think this. Oh, no, nobody's going to take me away from Jesus. Nadie me va a quitar de Jesús. Yo lo amo tanto con mi corazón que yo lo voy a servir hasta el fin. I love so much that I'm going to serve him till the end. Well, let me tell you something. I've seen it time and time again. Y yo la he visto en el pasado, tiempo tras tiempo, hermano. Your words, when you declare those words, you better make sure they are real words. Cuando uno declara esas palabras, asegúrate que son palabras fieles, hermano. Porque serán tus palabras probadas por Dios. Because your words will be tested by God. And guess what happens to those people? ¿Y qué tú crees que ha sucedido con esas personas, hermano? Ya te puedo decir, porque yo la he visto. I can tell you because I've seen it. They don't follow Jesus anymore. Ya no son seguidores de Jesús, hermano. And then I, you know, they're there. But they're not followers of Christ. They're still around. Ahí viven, pero no son seguidores de Cristo, hermano. Ese amor que pensaban que tenían, pues era, you know, como esa semilla que cayó en la piedra. That love that they had, they said they had, was maybe like that seed that fell upon the wayside, upon the rocks. It died real quick. Se murió bien fácilmente, hermano. And so we have to be careful. Lo tenemos que tener cuidado. That if we truly are followers of Jesus, que si nosotros verdaderamente somos seguidores de Cristo, hermano, que no seamos engañados, that we are not deceived. Now, understand that we should not be offended when persecution arises and prevails in the Christian church because, well, it was declared by Christ and the apostles. Y de cierto, nosotros tenemos que comprender también, hermano, que no seamos ofendidos cuando entra la persecución, se levanta la persecución y prevalece contra la iglesia cristiana, hermano, porque así fue declarado por medio de Cristo y los apóstoles. But you see, but there's one thing that Jesus said, okay, but hay una cosa que dijo Cristo, que the gates of hell will never prevail against his church. Y la cosa que dijo Cristo, hermano, es que las puertas de la edad no prevalecerían contra su iglesia, hermano. Now, está hablando de la iglesia verdadera de Jesucristo. And he's talking about his own very true church, not just something, no nomás cualquier cosa, hermano. Nor should we think that Christ has no power, nor should we forget what he did on the cross, nor should we forget his words which gives us life. Ni tampoco debemos pensar que Cristo no tiene poder, hermano, ni debemos olvidar lo que hizo en la cruz por nosotros, ni olvidar su palabra que nos da vida. Pase lo que pase, hermano, nosotros tenemos que mantenernos fiel en Cristo. Whatever happens in our lives, we must assure ourselves to be faithful to Jesus Christ, to know that He is the one that one day is going to rapture us from this world. De reconocer que Él es el que nos va a arrebatar de este mundo, hermano, un día cuando se llegue ese día, si todavía estamos vivos, if we're still alive, and if we're not alive, well, then the grave is going to let us go. Y si no estamos vivos, entonces la tumba se va a abrir, hermano, y nos va a desatar. Pero con Cristo vamos a estar, but we will be with Jesus if we do not give up, si no nos rendemos, hermano, si no perdemos la fe, if we do not lose our faith in Christ, we will someday spend eternity with God. Nosotros un día pasaremos la eternidad con Dios, hermano. Pero de cierto va a ser una eternidad. But truly it will be an eternity. Second Peter chapter 3 verse 1, según de Pedro capítulo 3 versículo 1. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Now, beloved, I write unto you this second epistle in both which I stir up your pure mind by way of reminder that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that scoffers will come in the last days walking according to their own lust and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Now, when it's talked about fell asleep, that means they're dead. Y cuando dice aquí que están durmiendo, están muertos, hermano. Significa que están muertos y aún estos son los que dicen, aún que Cristo no viene porque es lo que han dicho desde el principio. And these are the ones that say, well, Jesus isn't coming because that's what they've always said in the beginning and we're still waiting and nothing has happened y todavía estamos esperando y nada ha acontecido. But we should know for a fact, pero nosotros sabemos, debemos saber de verdad, hermano, que Cristo va a venir como ladrón en la noche. That Jesus is coming like a tip in the night. and when he comes, we should already be ready. Y cuando él venga, nosotros ya debemos estar listos. No debemos estar haciendo preparativos. We should not be making preparation. We should be ready to go. Shoot the trumpet sound right now. Nosotros debemos estar listos para partir de este mundo, hermano, si la trompeta llegara a tocar en este instante, hermano. Pero aún la palabra, como dice Pedro, hermano, les da advertencia. Y esta advertencia muchas veces es lo que nosotros no queremos oír. But as Peter said, and the word gives us a warning, you know, but many a time this is not what we'd like to hear. We just want to hear about the good stuff, the loving stuff. Nomás queremos decir de las cosas buenas, del amoroso. Pero aún tenemos que saber también, hermano, que existe un enemigo y que hay los hacedores del enemigo aquí en la tierra. And so we need to know that we have an enemy and that the enemy has his workers here on this earth. Hello? And if, well, if we're not interested, you know, then that's fine. Y si no estamos enterados, pues está bien, hermano, pero at least se da la advertencia. But at least the warning is given. Now we should not see this as a strange thing, but be comforted knowing that in the midst of all this confusion, Jesus will protect his church. Y aún de cierto, cuando estas cosas acontecen, hermano, y están aconteciendo, porque de cierto están aconteciendo ahorita, no debemos de verlo como una cosa extraña, sino estar consolados, conociendo que en medio de toda esta confusión, Cristo como quiera va a proteger su iglesia, hermano. Cristo va a proteger los suyos. Jesus is going to take care of his own. He will protect his own. As long as we're walking faithfully with God, he will be our shield and he will be our protector. Y mientras que andemos bien delante de Dios, hermano, él será nuestro escudo y será nuestra protección en esta vida que estamos viviendo ahorita in this life that we are living right now. See, the Lord Jesus will continue to fulfill his word that the gates of hell shall not prevail against his church. Y nuestro Señor Jesucristo continuamente cumpliendo su palabra, hermano, aunque las puertas de la edad no prevalecerán contra la iglesia. Now, if the enemy overcomes us, then there must be something wrong with us. Or maybe God just allowed him to. Si el enemigo nos vence, hermano, entonces a lo mejor hay algo en uno, hermano, o Dios lo permitió. Well, you can look at the life of Job. The enemy tried to destroy his life, but he couldn't. De la vida de Job, el enemigo trató de destruir su vida, pero no pudo, hermano. Dios no me ha leído ciertos permisos. God only gave him certain permissions of what he could do to him, a lo que voy a hacer con Job, hermano. Pero la vida no lo dejó. But his life, God did not permit it. For even Paul stated that after his departure, such evil men would come into the body of Christ to deceive and lead captive God's elect. Hello? Hasta Pablo mismo declaró, hermano, que después de su despedida, después de que iba a morir, ¿verdad? Hombres malvados iban a entrar al cuerpo de Jesucristo a engañar y a llevarse en cautivés los elegidos de Dios. I've never understood a Christian, ¿ok? Yo nunca he comprendido a un cristiano que piensa que, dice que es invisible, hermano. That he thinks and he claims to be invincible. That he cannot be defeated. Que no puede ser derrotado. Que el diablo no le puede hacer nada. The devil can't do anything to him. And that he's got it all made y que la tiene toda hecha, hermano. You know what happens to those people? Usted sabe qué acontece con ese tipo de gente, hermano. Eso muchas veces como si entra a una batalla, esos son los primeros que caen. Those are the type of people that if you put them in the front line and you go to battle, those are the first ones that are going to fall. And where are they going to fall? ¿Y por qué van a caer, hermano? Well, en parte viene siendo la soberbia y el orgullo, hermano. En parte es porque de su orgullo y su arroganza. Porque no puedes aclarar algo que Dios no puede reclamar. Porque uno no puede reclamar algo, hermano, que Dios no va a respaldarlo. Dios no nos anda diciendo a nosotros que nos debemos de jactar. Dios no nos dice que nos necesitamos boasts. If we boast on anything is that Jesus died for me. Si nos vamos a actar en algo vamos a actar que Cristo murió por mí. Y porque Él murió por mí entonces yo tengo vida eterna, la oportunidad de la vida eterna. Y porque Él murió por mí tengo la oportunidad de recibir la vida eternal. O sea, tener la vida en mi vida si creer. Y si yo creo, hermano. Y si yo creer. verse Pero no voy a acabar. And I'll stop here but I won't finish. Hechos 20 29 Acts 20 29 says Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado y de vosotros mismos se levantan miren lo que dice hermano en el versículo 30 y dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. For I know this that after my departure savage wolves will come in among you not sparing the flock but look what Paul says and this is what takes place in the church today in some churches he said also from among yourselves men will rise speaking perverse things to draw away the disciples after themselves how about that this is a word that was written over 2000 years ago esta es una palabra que fue escrita hace más de 2000 años o 2000 años hermano or at least 2000 years and this word that was written back then is a word that is vital today as it was back then y esta palabra que fue escrita en ese tiempo es tan importante hermano como era en ese tiempo como es ahorita y porque hermano porque esta misma cosa que leemos aquí en el versículo 30 porque es lo mismo que está aconteciendo en iglesia que son de jesucristo hermano en este día a lo mejor nosotros no le podemos creer porque vemos que todo está bien bonito y maybe we might not believe it because we think everything is so beautiful or maybe we just have blinders and we can't see the truth pero these are things that have happened in our time and are happening right now esto es un cosa que han pasado en nuestro tiempo hermano y están cosas que están aconteciendo ahorita y está hablando de los elegidos hermano and he's talking about the elect he's talking about us está hablando de nosotros hermano que si no tenemos cuidado podemos ser engañados that if we're not careful we can be deceived but I pray that you know God would keep us in his perfect will pero yo ruego que Dios nos guarde en su perfecta voluntad hermano que nos cuide que no seamos engañados that he watch over that we not be deceived because any one of us can be deceived por cualquier de nosotros podemos ser engañados hermano hasta la más como le diría los más fuertes cristianos even the strongest christians can be deceived hasta los más fuertes cristianos pueden ser engañados hermano so imagínese de los débiles so can you imagine talking about the ones that are weak in christ los que son débiles en cristo hermano esos no ya a little blow and they're gone so it is I like this book I love the bible you know me gusta este libro amo la biblia hermano porque habla mucha verdad aunque muchas veces hermano esto no es lo que quieren oír it speaks a lot of truth even though some of the things they want to hear but I want to hear what is what God has to say to my life but I like to hear and I like to read and I want to know what does God have to say about my life what is God trying to warn me about in this life and what am I supposed to do that I may live a faithful life before God Almighty these are questions that should be in the life of a Christian estas son preguntas cuestiones que deben de existir en la vida de un cristiano hermano porque acuérdense que nosotros fuimos comprado con un precio because remember that we were bought with the price we are not our own anymore ya no somos de uno mismo jamás hermano el dueño de nosotros debe de ser nuestro señor Jesucristo our owner should be Jesus Christ because he is the one that paid the price in Calvary porque eres el que pagó el precio en la cruz de Calvary hermano el fue el que dio su vida por mi por usted he the one that gave his life for me and for you he the one that said I will give you my holy ghost el que nos digo te guarde mi espíritu santo para que entiendas toda la verdad y no seas engañado tendrá mis palabras so that can understand all things so that you will not be deceived I also give you my word porque bueno yo no si usted verdad I don't know about you but you know when he talked about that even the very elect can be deceived porque cuando habla ayer hermano que dice los elegidos pueden ser engañados hermano we wash with the blood today but are we washed tomorrow somos lavados con la sangre en este día hermano pero ser hemos lavados mañana things to ponder you know cosas que tenemos que pensar hermano estoy haciendo o no estoy haciendo estoy viviendo no estoy viviendo am I doing am I not doing am I living or am I not living questions 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 and the bible has all the answers pero de todas estas cuestiones la biblia tiene la respuesta hermano bueno póngase el pie conmigo hermano por favor we'll try to finish next week trataremos de terminar la semana que entramos father we we bless you and we thank you padre le bendecimos y le damos gracias le damos gracias por todo lo que se hace en nuestra vida de apoyarnos and we thank you for everything that you do in our lives as you support us dear God we thank you for your word because it is your word that helps us to walk on that right road Y ayúdenos bendito Padre que cada día que andamos en su presencia, andamos en la verdad eterno Dios. No queremos hacer bendito Padre como los que han caído en la trampa del enemigo. If we don't want to be like those that have fallen into the enemy's trap. But we want to endure until the end. Pero queremos permanecer hasta el fin. So le damos gracias por el Espíritu Santo. So we thank you for the Holy Ghost. That helps us to discern. Que nos ayuda para discernir, bendito Padre. Aquello lo cual es suyo, lo que no es suyo. That which is from you and that which is not from you, Father. So Lord, may we receive a fresh and pulling of the Holy Ghost tonight. So Señor, que podamos recibir una llenura fresca del Espíritu Santo en esta noche, Dios mío. Para que de cierto, la vida que sigamos viviendo. So that the life we continue to live, Father, may be a life that will be pleasing and glorifying to you. Sea una vida que le agrada a usted y le glorifica a usted. Y a usted le damos la gloria desde ahora y para siempre. And unto you we give the glory forever and ever. Aleluya. Amen. And amen. Amén.